Sigo limpiando y ordenando toda mi oficina y me he encontrado con esta cajita que no la había abierto, es que soy tonta y es de una marca de bañadores que se llama Nare y mirad el bañador tan precioso, por favor, si no, mirad por detrás con la plaquita esta en dorado tengo unas ganas de poner en mi chino ok, nos vemos, bye tadaaa acabo de subir una foto a mi instagram con este outfit y Dios mío no sabéis las ganas que tenía de ponerme este pantalón en particular porque es de tiro alto queda súper bonito, hace una forma un cuerpo precioso y después es como acampanado y es justo, lo que decía que de largo queda justo, no hace falta ni siquiera subirlo para mi altura, que es increíble normalmente siempre me los tengo que cortar o subirlos y de cintura queda perfecto también, como muy ajustadito a la cintura me encanta y después este top que me flip que es de la misma tela del mismo estampado que el vestido aquel que tenía la espalda al aire bueno, pues este tiene los hombros al aire y me parece que queda tan bonito y tan femenino y tan cute me encanta o sea, este outfit junto llevamos una hora una freaking hora montando una mesilla de noche lo odio y claro, como tengo ayudanta pues tarda más no sabéis lo que acaba de pasar o sea, me acabo de quejar de que llevo como una hora montando una mesilla de noche de miércoles y ahora sí a punto de terminar estoy haciendo el cajón y una de las piezas está estropeada y no entra en los tornillos una hora de mi tiempo perdida gracias y ahora me acuerdo que me habéis preguntado por este choker que es de Laban y me flipa lo llevo puesto hace como una semana y Dios no me puedo gustar más y después hoy me he puesto esta que es una de 5 store y creo que juntas quedan chicos estamos a punto de grabar un vídeo que es os juro que este es el bueno a ver Grace déntrate estamos a punto de grabar el primer vídeo de la temporada de septiembre y os va a flipar o sea yo estoy emocionadísima no sé si enseñaros algo creo que os voy a enseñar algo para que tengáis ganas dadle la vuelta por favor y mirad a toda la gente que tenemos aquí Kari con Alegra Pablito Kale amigos de Pablito amigas de Pablito Dios mío las ganas que te voy a empezar a grabar obviamente tenemos a la preciosa más preciosa del mundo Violeta Bell Henson pues quizás estás emocionadita hay caca que huele mal huele fatal Bibi ¿por qué es una chica este pony? ¿por qué es una chica? ¿por qué dices que es una chica? porque porque tiene eyelashes porque tiene eyelashes pestañas un día de trabajo de nueve horas solo merece ¿qué vamos a ir a coger chicas? slime slime con respecto a la foto de ayer os juro que la pregunta que más me habéis hecho incluso por mensajes directos es ¿de dónde son las botas? bueno pues las botas son de hace más de nueve años de Zara que no las he querido tirar mamá sales en el fondo eso que son de hace más de nueve años de Zara y no las he querido tirar porque no sé como que les tengo cariño o igual son de súper buena calidad sí es que son de muy buena calidad entonces es como que me cuesta tirarlas y no las voy a tirar porque sé que vuelven chicas no os lo había dicho pero esta semana este sábado me voy a la Yad Week con Dariel Wellington y con algunas chicas con Ana Moya con María y acabo de ver que María ha hecho un unboxing de esto que mirad qué paquete más bonito me han enviado y dentro está esa tarjetita ¡ah! que guay no me he dado cuenta y pone querida Grace Estocolmo fue genial pero Grecia será alegra por favor alegra para y Grecia será aún mejor alegra para me estoy pelando literal alegra estamos súper contentas de poder contar contigo una vez más ¡ah! muchísimas gracias chicos vale llévatelo ya y mirad lo que hay dentro es un porta pasaportes que me parece ideal súper bonito y después la típica etiqueta que pones con tu nombre para que no se te pierda la maleta esencial lo necesito y todo esto rosas blancas ¡qué bonito! ¿no sabéis las ganas? ¡qué bonito! mi madre en su otra vida trabajaba en la Apple Store ¿en qué Sima? en todo lo que se habla ¿no sabéis lo que nos ha pasado? llevamos toda la tarde mi madrillo haciendo ¡uh! diseñando mi armario porque quiero diseñar de una vez el armario este que quiero hacer en mi oficina como un vestido y bueno hemos dicho vale ya está todo preparado vamos a Ikea vamos a mandarlo a hacer bla bla nos hemos vestido y nos hemos subido al coche incluso hemos conducido hasta la puerta de salida y de repente decimos ¿y ahora cómo vamos a abrir la puerta? pues nos hemos nos hemos quedado encerradas en casa porque no teníamos la llave para abrir o sea que no teníamos la llave para abrir el portón de la casa genial yao le rey le rey que nos hemos subido encerradas en casa yao e que no teníamos el portón de la casa en la casa